¿Sabían que un artista puede registrar su firma no sólo como propiedad de derechos de autor, sino también como propiedad industrial? Y esto que permite pues registrar la marca y hacer una marca comercial con ella, con el nombre, para que entonces el artista pueda estar un tanto más seguro y que ella pueda tener diferentes modelos que vienen después de registrar la marca. Entonces yo le llamo comercializar la marca registrada. Tengo diferentes videos en YouTube que hablan de esto. Y estoy muy emocionada porque hace un tiempo les avisé que estábamos trabajando para desarrollar un evento y estoy en la parte del comité organizador y estoy muy feliz, te lo juro. Este evento es el evento. Este evento es el evento. Estamos platicando diferentes expertos de diferentes temas con respecto a creatividad, marketing, relaciones públicas, trayectoria, y la nueva tendencia con las galerías digitales, con la parte del propósito del artista. Por ahí un maestro me dijo, es que si el arte tiene un propósito, entonces ya no es arte. Ok, vamos a hablar de la persona, del artista, de su propósito, de su mensaje. Entonces se ha vuelto ya un evento que ha traído muchas miradas. Espero que puedas incorporarte a este movimiento. Sabes, desarrollé el manual para emprendedores y empresarios llamado EmprendeArte, que por si no lo sabes de qué se trata todavía, de lo que aumento rápidamente, es un manual que te da el primer contacto hacia el mundo de los negocios con respecto a tu emprendimiento, ya sea el giro que tú toques. Te platico las experiencias que he tenido con diferentes empresas, las etapas que se requieren para que entonces comercialices durante el proceso, no como que tienes que tener todo, invertir en todo y después vendes. No, vas vendiendo desde el primer día, vas teniendo ingresos desde el primer día, que eso es una gran parte fundamental de los problemas que se tienen en los negocios, a la hora de emprender. Es que tengo que invertir un montón todo el tiempo y no recupero, entonces no sé, voy a fracasar. Y por eso muchos emprendedores, artistas, gente muy talentosa, deja sus ideas y se regresa a los modelos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? El artista es una persona creativa totalmente, diversa, divergente. Podemos decir que a veces hasta caemos en la distracción entre todos los proyectos y todas las ideas, pero construir obra es un proceso muy elaborado. Construir obra es un proceso muy elaborado. Lo que no nos cuentan es qué hacemos cuando ya tenemos nuestro proceso elaborado, cuando ya tenemos toda nuestra obra realizada. Regresamos al inicio a investigar, nos esperamos a que alguien nos descubra, nos vamos a las galerías de arte para que nos digan, no, todavía no es suficiente, no, no eres suficientemente bueno, no, nadie te conoce, y regresas al inicio, o ya que tienes toda tu construcción, ya que tienes toda tu obra, entonces empezamos a armar los aparatos que te van a permitir a ti hacer que esa obra llegue a la persona que lo está buscando. Porque hay alguien en el mundo que está buscando lo que tú haces. Entonces, en concreto, cuando una persona emprendedora, cuando una persona emprende y un artista decide formalizar su estudio creativo, sucede algo bien interesante aquí, en este punto donde el discurso del artista se une con los valores de la marca, ¿no? O bueno, el discurso del artista y los valores de la marca se unen. Entonces, es en este punto central en donde existe el art-keting, o se puede también trabajar la parte de que una marca patrocina a un artista, que se desarrollan eventos, perdón, se desarrolla todo un movimiento, una comunidad, un porqué de la coexistencia, ¿no? Entonces, una marca puede patrocinar a un artista, sí, totalmente. Un artista puede registrar su marca, incluso patrocinar o asociarse o pertenecer a diferentes asociaciones totalmente, totalmente. Entonces, el 18 de marzo, el 18 y 19 de marzo, voy a extender esta clase, voy a extender este comentario, porque, digo, no es necesario que hayas leído Emprendearte todavía, si ya lo hiciste, te felicito, porque entonces te diste cuenta que en el capítulo 6 hablo justamente del art-keting, que es que podemos hacer las marcas o los emprendedores que no están trabajando directamente con el arte para hacer ediciones especiales con artistas, para hacer colaboraciones con artistas, para entonces ver cuál es el panorama creativo y entonces ver qué es lo que más afilia a mi marca o a mi emprendimiento y entonces, pues, es un ganar-ganar en dos vías, ¿no? Vámonos a hablar en toda Hispanoamérica porque a pesar de que es uno de los lugares, una de las extensiones de la economía naranja, que es toda esta economía que viene de la parte creativa, muchas personas ya empezaron a hablar de esto y con mucha razón porque tenemos que resaltar las artes, tenemos que resaltar la parte creativa, resaltar el ser humano, revivirnos como seres humanos, salirnos un poco de la industria, aprovechar la tecnología o las nuevas tecnologías para seguir construyéndonos como mejores seres humanos prestados a la relación, prestados a la reflexión, prestados al desarrollo. Y entonces, en toda América, en toda América y en toda Europa, hay miles de personas hablando español, millones de personas hablando español que son talentosas, que son creativas, que son valientes, que son muy echadas para adelante. El otro día tuve una conversación con una amiga que es colombiana, es emprendedora, está viviendo en la Unión Europea y me dice, es que los colombianos somos muy echados para adelante, ¿no? Yo creo que también todos los mexicanos, los chilenos, los argentinos, toda la gente que se fue a Estados Unidos, la gente de Los Ángeles, o sea, es un segundo México. Dicen por ahí que Santana vendió el territorio mexicano, pero la verdad es que nosotros mismos fuimos a apropiarnos de esa parte. Entonces, incluso el otro día platicé con Enrique Chiu, que tiene esta trayectoria bien interesante mezclada entre la parte fronteriza, ¿no? Entre Estados Unidos, con toda la parte latina y el norte de México, con todo Tijuana en el muro fronterizo. Y estoy muy emocionada, viene algo bien bueno, viene algo bien interesante. Está totalmente abierto a la crítica, está abierto a la academia, está abierto a diferentes empresas, a asociaciones que se quieran sumar, a difundir el mensaje, por favor, siéntanse libres. A los artistas más independientes que no quieren vivir de su obra, que no quieren vender su obra, por supuesto, también están invitados a conocer, a reflexionar, a criticar, a entrar al debate, para que se atrevan un poquito, ¿no? A romper esa burbuja. Y a los que ya viven del arte, a los que ya son profesionales y se están dedicando a la venta y distribución, les conviene muchísimo porque te enseña diferentes modelos o modelos adicionales que no has visto. Incluso a relacionarte. Si tienes una galería, si eres curador de arte, tienes una galería, estás en esta etapa de dejar a lo mejor un trabajo, vamos a llamarle, que no tiene tanto que ver con lo que tú quieres hacer, o ya estás trabajando por tus planes 2022, 2023 y de aquí a cinco años. Este es un evento que te viene muy bien porque incluso si estás en el proceso, esto va a enriquecer muchísimo tu proceso. Entonces, si eres psicólogo del arte, si eres curador, si eres artista, si eres maestro, si eres rebelde que no quiere vender, si eres amante del arte, si eres coleccionista incluso, tienes que ver cuáles son los puntos clave que van a ver, que van a hacer que tu inversión en el arte que estás comprando, pues sí sea redituable, ¿verdad? Que tenga una trayectoria artística y que de repente, ¿cómo existen tantos inversionistas en el arte? Bueno, pues porque han visto la trayectoria del artista, conocen el potencial y por ahí decimos, tener un poquito ese feeling, ese ojo clínico. Pero lo cierto es que hay que tener los datos, hay que tener el dato de cuántos años lleva ese artista trabajando, quién conoce su nombre, con quién se relaciona, qué causas apoya, cuál es su comunidad, cuál es el capital relacional del artista, si tiene su firma registrada o no, sus certificados de autenticidad están registrados o no. Y es que sucede algo bien interesante. A veces hay artistas muy buenos o que se dicen buenos, pero que no tienen algo registrado. Y es hasta que ya pasa a una segunda generación o a algún gobierno corporativo que entonces se les ocurre registrar su marca, ¿no? Pero antes no lo hacen. Entonces, me he dado cuenta, me he dado cuenta que muchos artistas no tienen registrada su firma. Yo he trabajado con diferentes artistas. Recuerdo aquel momento cuando estaba trabajando con Carlos Vega y desarrollamos su marca y trabajamos con el restaurante Fida Kahlo en Playa del Carmen. En algún momento desarrollamos también trabajo con Tirso Castañeda, desarrollamos un poco de trabajo también con Marco Velázquez, que les mando un gran beso y un abrazo a los dos. Es muy interesante poder hablar desde diferentes perspectivas. Y hoy en día, hoy por hoy, mi vida, yo pensaba que estaba un poco sesgada, ¿no? Con toda esta parte de que, bueno, vengo de un bagaje, de la parte creativa con respecto a la creación conceptual de marcas y luego me abrí un tanto a la dirección, alta dirección y el posicionamiento de marcas. Y entonces, paralelo, yo ya estaba trabajando mi obra artística, estaba trabajando, o estoy trabajando todavía mi obra artística, mi discurso visual, mi identidad, quién soy. Y yo sentía que eran dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por ahí en medio sale el podcast, sale en medio el libro, salen muchísimas cosas. Y me doy cuenta que el ser multidisciplinario, ser un empresario multidisciplinario, he invertido ya ahorita en diferentes iniciativas, he invertido en diferentes negocios también. Gracias a Dios me he podido afiliar con gente bien honesta, bien honesta, y con los que no logré cerrar la relación a tiempo. Y es algo que les comento, la verdad que es bien importante que lo hagan así. Que revisen bien números, que revisen bien los valores de la persona antes de asociarse, afiliarse o lo que sea. He abierto y cerrado equipos de trabajo por levantar proyectos, cerrar proyectos y vámonos moviendo así. No soy una persona muy móvil, mi trabajo me permite ser muy móvil. He trabajado con diferentes universidades y las mejores universidades de América. Y bueno, ahorita estamos también, bueno y también de Europa, porque el otro día di una máster en Art y Solution, que es una academia española, o bueno, en Europa, en Europa, enfocado en toda la habla hispana, en los artistas que quieren desarrollar en conjunto con otros artistas a modo de clase, a modo de academia. Eso es bien interesante. Y lo dirige Borja Muñoz, a quien le mando un gran abrazo también, por todo lo que hace. Y su trayectoria está muy interesante. Estoy en un punto de mi vida en donde se están convergiendo mis propósitos. Mi Kigai se está abriendo y al mismo tiempo se está concentrando. Entonces, ¿qué les puedo pedir? Apoyo en estas iniciativas. Difusión. Si no les interesa ingresar porque el horario no les da, o lo que sea, no se preocupen, va a haber retransmisión de eso. Y también va a estar traducido en inglés, con subtítulos en inglés, para aquellos que les interesa el mundo, les interesan estos comentarios y no hablan al 100% español, porque tengo muchos amigos italianos que hablan, o sea, se entiende el español y el italiano, pero me dicen, no, pues es que tengo más nítido el inglés. Híjole, sí, lo vamos a pasar en inglés, en retransmisión. Viene un e-book incluido, vienen muchas cosas. Entonces, por favor, compartan, difundan, escriban, comenten. También, si pertenecen a alguna asociación creativa o si están en este mundo creativo, pasen la voz, compartan, critiquen el evento si es necesario, apropiense del evento, amen el evento. Van a haber diferentes lives. Por ahí ya salió uno con Gabriela Periche, que es una mujer sasa, sasa. O sea, es hiperactiva lo que le sigue. O sea, si yo estoy acá, Gabriela me súper supera en hiperactividad y en empeño, en enfoque. Es actriz, es mercadóloga. Imagínense esa fusión, bien interesante. Es publicista, es mamá, es mujer, es valiente, es emprendedora. O sea, estoy muy feliz con poder platicar con ella. Y chequen la plática. O sea, está gratis. Ella es manejarte escondido y marketing artístico. Y seguramente en unos, en un tiempo más van a ver la plática con Mariana Rodríguez, que es, yo me identifico muchísimo con ella. Porque desde los 19 años yo ya estaba emprendiendo, yo estaba buscando el negocio, yo estaba buscando cómo les ayudo, ¿no? O sea, cómo desarrollo, cómo les ayudo, cómo impulsamos tanto talento, cómo rediseñamos el mundo, ¿no? En ese momento yo estaba muy, muy clavada con la parte de rediseñar todas las marcas que pudieran en el mundo. Hoy en día ya no me enfoco en eso, porque estaba muy enfocada en la creación de logotipos y rápido y la marca y ahí está y te entiendo y te hago todo un briefing bien profundo y etcétera. Hoy en día hago cosas más especializadas con respecto a la marca, trabajo a la figura retórica. Y entonces, ahora que conozco a Mariana, Mariana es una mujer que vive de entrada en la caótica ciudad de la Ciudad de México, que es surrealista por sí misma, que está llena de cultura, llena de arte, llena de diversidad. Luego entonces está en la parte de la arquitectura y al mismo tiempo se le ocurrió el negocio y he viajado por el mundo también. Y yo dije, ¡guau! O sea, está súper joven, qué mejor que aliarnos, qué mejor que ayudarnos. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era Emily Velasco de 19 años, tratando de salir adelante, metiéndome a congresos y buscando a los expertos de, oiga, maestro, ¿cómo puedo participar como a su asistente? ¿Cómo puedo ayudarle con su presentación? Porque veo que tienen muchas áreas de oportunidad desde el punto de vista de diseño. Yo me imagino que me hubiera encantado conocer a la Emily Velasco de 30 años, diciéndole, oye, sí, te impulso, te ayudo, te jalo. Entonces, hoy en día que tengo esta oportunidad de poder impulsar todo el proyecto de Mariana también, a través de Sala Marte, que es una sala impresionante con 3.000 artistas, que hacen lo que nadie ha hecho en México, pensar en el artista, no solo a su beneficio personal. Entonces, se vuelve una labor bien bonita, muy florecedora. Espero que muchas personas que estén viendo este video puedan encontrarse, puedan adentrarse, darle la oportunidad al evento. Denle la oportunidad al evento, denle la oportunidad a su vida, denle la oportunidad a su tiempo de poder, entonces, explorar cosas, porque va a haber un workshop en donde ustedes sacan su lápiz y papel, su computador y todo. Y literalmente trabajan ahí con nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero extender más este comentario, a modo de desarrollar y de trabajar y de conocer al artista y desarrollar negocios y registro de marca, de escribir, etc. Y, bueno, ahorita estamos enfocándonos ya en ofrecer servicios netamente, literalmente en darles todo el ecosistema que les permite tener la mentalidad necesaria suficiente fuerte para poder emprender con el arte. Ya sea que tengas tu estudio creativo, que seas un emprendedor o un empresario o un inversionista o coleccionista, que tengas todas las herramientas para que puedas realizar bien tus objetivos. Registros de marca, registros de obra, registros de obra literaria, música también, obra visual, artistas, escultores, etc. Por ahí también ya hemos tocado el punto de registro de patentes. La parte de mentoría, van a haber mentores grupales, en el correo, que es el medio que usamos para meetings, para calendario, para el calendar, para todo eso, ¿no? Entonces, vienen cosas bien interesantes. Si se quieren sumar también a EmprendeArte de alguna manera, por favor, dejen mensaje, manden correo, envíen su currículum. Y el equipo está creciendo muchísimo. Estamos buscando gente valiente, comprometida, y que quiera tener sus ingresos adicionales, trabajando también a modo de regalías, ¿no? Entonces, vuelve muy interesante todo lo que estamos trabajando en Entendida EmprendeArte, ya dos años del nacimiento del libro, con una buena respuesta. Ya ahorita, con todo el aprendizaje que tengo y la madurez que he logrado también, diferentes clases, mentores, etc., me han enseñado muchísimo, y bueno, las horas de libros y de productividad que tengo. Quiero compartirlas, porque no me van a servir de nada si yo las tengo en mi mente y no me sirven de nada si yo me las quedo. Entonces, 18 y 19 de marzo, el Congreso, es el Congreso del año. Es el Congreso Iberoamericano, el Congreso Iberoamericano de Innovación, Innovación Artística. Todo lo relacionado con arte, negocios, visibilidad, trayectoria del artista, propósito del artista, desarrollo y registro de marca. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo posicionamos? ¿Cómo lo comercializamos? Vender contigo, toda esa parte de trabajo fino, vamos a verlo en el evento. ¿Requiere una inversión? Sí. ¿Requiere compromiso? Sí. ¿Requiere valentía? Sí. Porque, ¿qué crees? Tienes que empezar a creer en tu trabajo, en tu talento, porque ya estamos creyendo en ti. Entonces, dale, te esperamos en el evento, no te lo puedes perder, 18 y 19 de marzo. Vas a conocer a los mejores expertos, a los mejores especialistas, de hoy por hoy, del mundo actual, no del año pasado y de hace 10 años, no, del mundo actual, de lo que está pasando y lo que viene. Entonces, abusados, toda la parte de tecnología, blockchain, NFTs, smart contracts, de regalías, nuevos modelos, nuevas aplicaciones, todo eso, viene durísimo en el evento. Entonces, los esperamos allá. No les quiero dar todavía más detalles, no les quiero decir todo. Para eso están las landing page también, para que puedan estudiar, reflexionar, hagan sus cálculos, tienen tiempo para ahorrar, tienen tiempo para invertir, tienen tiempo para hacer sus pagos en su sobre especial de congreso, ¿no? Entonces, ahí van guardando todo. Por acá venden obra y lo meten y si todavía no venden obra, tienen que lograr vender una obra y si no, escribanme. Yo les ayudo a vender una obra para que puedan tener ya su entrada al congreso porque tiene que salir, o sea, tiene que salir. De lo que tú crees, tienes que invertirte en ti mismo y entonces seguir saliendo. Esto es un círculo muy bonito con respecto al dinero y toda la parte de la abundancia. O sea, lo manifiestas haciendo. Así se manifiesta. Esa parte de que me quedo aquí meditando y espero que me caiga. No, el universo siente tus acciones. El universo siente cómo te sientes. Entonces, si te sientes agradecida, agradecido, si quieres empezar a invertir en el mundo del arte, si eres una mujer de alto valor, si eres un hombre de alto valor, que también quiere entrar a la parte cultural y no sabe cómo, este es el evento. Para que conozcan catálogo, para que conozcan cómo realizar a lo mejor una subasta, bueno, más bien cómo participar en subastas, porque hay muchísimas. También les voy a dejar ahí el comentario. Los que están haciendo subastas ahorita, más bien dejan sus comentarios, por favor. Porque se están haciendo muchas subastas virtuales y están muy buenas las oportunidades. Entonces, lo� пропonda en general a día. Luego, si 연 preparemos para juntar los ataques, Ahora, sí. Entonces, bueno, me quedo en el último vídeo. Para que conozcan civiles,